Muy bien, pues dicho eso, hoy pasamos a la semana 5. Hemos estado las semanas pasadas viendo temas, un poquito de cultura tecnológica general, pero es momento quizá de pasar ya a los efectos prácticos que esas tecnologías tienen en nuestras instituciones y reflexionar un poco y además afortunadamente muchos de ustedes trabajan en las instituciones públicas del sector salud de El Salvador y quizá puedan incluso hacer aportaciones sobre esa experiencia, de cómo es que las tecnologías se están utilizando dentro de las instituciones y entre las instituciones. Entonces el día de hoy vamos a tener dos partes, una primera parte que va a ser un poquito introductoria de cómo funciona todo este asunto y luego me hubiera gustado contar con esta persona con la que vamos a compartir después en vivo e indirecto pero la situación no está así como muy buena en estos momentos, así que vamos a tenerla pero voy a reproducir la entrevista que le hice el ciclo pasado que de alguna manera sigue siendo representativa porque no ha habido mayores cambios hasta donde yo tengo entendido pero si ya algo falta de lo que conversemos con nuestra invitada pues con muchísimo gusto bienvenida sea la aportación. Es la persona que definitivamente conoce muchísimo mejor desde el principio de los tiempos informáticos de las instituciones públicas en salud cómo es que las instituciones públicas en el sector de salud han interactuado entre sí y el estado en el que están actualmente en ese proceso que no es sencillo de ninguna manera de hecho si consideramos todo el sistema de salud no solamente el sector público también incluso el sector privado es un desafío inmenso el hacer que todas las instituciones trabajen de manera coordinada obviamente pensando en la atención de los servicios de salud definitivamente es un desafío mayúsculo pero no nos vayamos por las ramas, enfoquémonos un poco en el objeto de la asignatura que es la información, los datos como todas las instituciones del sector público de salud y además también los del sector privado de alguna manera aportan los datos que producen para tener una visión general de la salud en El Salvador así de amplio y de pretencioso y eso definitivamente en el momento presente con mucho respeto pero realmente se parece mucho al GIF que estamos viendo en pantalla de alguna manera cada institución intenta resolver sus propios problemas y bastante tienen con eso sobre todo con la carencia de recursos que hay en general si además de ese esfuerzo interno lo que pretendemos es que haya una integración interinstitucional definitivamente necesitas otro nivel de apoyos legislativos y normativos claro que en este caso pues tenemos la ventaja de que ya existe una ley del Sistema Nacional Integrado de Salud estupendo pero sobre todo financieramente hasta qué punto es posible dinamizar o implementar herramientas para poder hacer herramientas informáticas estamos hablando verdad para que haya esa integración de manera real y que una persona, un ciudadano, una ciudadana sea el mismo independientemente de donde sea atendido ok y nuestros pacientes en este momento ahora mismo son como las personitas que intentan cruzar en este relajo van de una institución a otra generalmente muy vulnerables verdad para la institución A esa persona es completamente distinta de la que fue atendida en la institución B incluso dentro del propio Ministerio de Salud o dentro del Seguro Social en el Seguro Social digamos que tenía otras cosillas el simple hecho de que una persona menor de edad menor de 14 años fuera atendida en el Blum y de repente cumple años y ya no lo atienden en el Blum ya tiene un accidente y lo mandan para el Rosales dos instituciones públicas de servicios de salud hospitalario de tercer nivel de atención que no estamos hablando de una unidad comunitaria de salud familiar sino hospitales, hechos y derechos que están en la misma bendita calle la 25 avenida norte y que le abran un expediente por completo nuevo a esa persona realmente no es algo de recibo y esa es la realidad que todavía sucede probablemente aunque ya hay grandes avances en ese aspecto pero todavía hay expediente físico todavía cada uno maneja su expediente físico etcétera entonces es todo un gran desafío ¿de acuerdo? y definitivamente pues hay mucha tela que cortar en este aspecto vamos a ir aterrizándolo las cosas se pueden para ir de alguna manera como les digo poniendo los puntos sobre las IES y no hablando mucho de manera genérica ¿verdad? tenemos que concentrarnos en dos cosas fundamentalmente la primera ¿cómo se aportan datos para que sean integrados y podamos tener esa visión de país? podemos incluso reducirlo a una visión regional una visión más local en función de las instituciones de servicios de salud que trabajan en un territorio en particular ¿ok? pero veámoslo a nivel nacional para empezar generalmente todo esto al final acaba en esta primera etapa ¿verdad? estamos viendo el país como un sujeto de vigilancia sanitaria y para poder hacer ese tipo de análisis yo lo que necesito es tener la información de todo el sector salud no me importa eventualmente su carácter público-privado si hay una fragmentación horizontal y vertical del sector público de salud que es un hecho que la hay y que nadie la resuelve por cierto todo el mundo todos los políticos perdón que me voy a expresar un poco folclórica ¿verdad? todos los políticos llegan y nomás llegan y dicen no vamos a resolver la fragmentación del sistema de salud por lo menos en las gestiones anteriores así era era como la fragmentación, la fragmentación, la fragmentación ¿y qué pasó? nada ahí ni siquiera pudieron resolver el tema de FOSALUD que es algo que así como que un poco absurdo ¿verdad? como porque una institución abstracta que trabaja en la misma infraestructura física prácticamente con los mismos recursos entre comillas con que tienen sus bodegas aparte y todo pero que de alguna manera está ubicado en los mismos espacios que las instituciones que los servicios del ministerio y ni siquiera no se pudo resolver pero mira si se hizo algo en ese sentido eso es algo que hay que destacar y que a mí me da mucho gusto comentarles por lo menos si no se hizo la estupidez de que cada una de esas instituciones no voy a decir primas hermanas por decirlo así trabajaran con el mismo sistema de expediente clínico y de hecho en las gestiones anteriores fue que con el que entonces se llamaba SIAP pues era el mismo para FOSALUD y para el MINSAL y los pacientes estaban exactamente igual en el mismo archivo pues ¿verdad? eso es algo que fue un poco así como traumático porque no era así como venían trabajando pero sí se logró por lo menos tener un poco de sensatez en ese aspecto y hasta ahí llegamos ahora ya se han dado otros pasos adicionales ¿verdad? pero bueno la cuestión es que otra cosa que también se logró y que sigue hasta donde yo he podido percibir ¿verdad? en los boletines estadísticos epidemiológicos que produce no sé cómo se llama ahora pero bueno sea como sea la dirección de vigilancia sanitaria o lo que sea del ministerio siempre se ha desde hace ya varios años hay que reconocer y aplaudir que se sigue aportando información de diferentes instituciones la manera en la que esa información se aporta todavía eventualmente tiene muchas mejoras ¿verdad? para construir esa información epidemiológica y tener una visión nacional de cómo está la situación de salud también bueno quizá eso sí lo he hecho yo un poco de menos ¿verdad? otro esfuerzo que era muy relevante en mi opinión de integración de datos era el boletín estadístico epidemiológico que se publicaba en las memorias de labores ahora ya no se publica ¿por qué motivo? no sé las memorias de labores actuales son estéticamente impecables ¿verdad? pero creo que le extirparon contenido que era verdaderamente valioso y para crear ese contenido también había un enorme esfuerzo de aportación de datos entre las diferentes instituciones para presentar esa memoria no sólo como una un resultado del propio ministerio sino de todo el sector salud porque al fin de cuentas el ministerio lo que hace es ejecutar su rol rector del sector salud ¿verdad? pero bueno en ese aspecto pues hay una primera digamos una primera parte que consiste en aportar datos de las diferentes instituciones públicas o privadas para generar la vigilancia sanitaria la segunda parte ya es un poco como basándonos quizá en el ejemplo que les puse antes del paciente ¿verdad? ya estamos hablando de personas físicas que son atendidas en diferentes establecimientos pertenecientes a las diferentes instituciones del sector de salud y que de alguna manera deben tener la mejor atención independientemente donde sean atendidas por lo que sea o sea para todos y todas es conocido ¿verdad? que hay personas que eventualmente son derechohabientes hoy porque gozan del privilegio de tener un trabajo con el cual pues se les da se les hace sus aportes patronales y también uno hace su pequeño aporte para tener ese servicio de salud de mejor calidad aparentemente y que que bien ¿verdad? pero de repente esa persona en cualquier momento pierde su trabajo y pierde su derecho y entonces ¿dónde atiende su salud? al ministerio a los hospitales nacionales a las unidades comunitarias de salud familiar y ya ¿y qué pasa con todo lo atendido en el seguro social? se queda en el seguro social ahora esa persona pasa a ser atendida en el ministerio en los establecimientos del ministerio y comienza de nuevo su periplo administrativo ¿sí? exámenes etcétera etcétera y a crearles todo su expediente de cero entonces eso también lo tenemos que valorar y lo vamos a hacer a continuación muy bien hay un tema relevante para lograr que exista una visión digamos integrada de la información ¿ok? falta mucho eventualmente tendríamos que valorar y lo vamos a ver después con Sonia cuánto qué es lo que se ha hecho en la práctica para que esos datos se integren de manera automática no sea a base de insistencia de correo electrónico de llamada mira mandame todos los datos de la vigilancia que no sé qué hasta qué punto las instituciones realmente han ido avanzando y están preparadas para ello por ahí tengo un micrófono abierto no ok sí entonces yo les contaba ¿verdad? que afortunadamente ya desde 2019 pues la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud está vigente y eso ya es un gran avance porque te da una base legal normativa ¿verdad? para producir cualquier tipo de integración y hay algo que la verdad yo sinceramente me había pasado un poco desapercibido eventualmente ustedes también y ahora que lo vean se sorprenden pero me lo me lo hizo saber una compañera de ustedes hace como dos ciclos una compañera que trabajaba en la dirección de planificación del ministerio yo pues en todo mi speech ¿verdad? de la clase pues yo lo estaba diciendo bueno el tema de planificación para que se produzca esta integración de información pues eventualmente pues tiene tiene algunas deficiencias y la compañera me dijo fíjese que hay algo que en este momento ya aunque sea de manera un poco ambiciosa pero que ya en la planificación institucional está amparando esa integración y es este documento que vamos a ver ahorita y que verdaderamente es muy aplaudible yo puedo criticar mucho a la gestión actual de hecho lo hago cotidianamente pero en este este documento definitivamente es muy importante y es producto de esta gestión y es mi obligación moral compartírselo y enseñarse voy a hacer un poquito más grande a ver qué opinan y a ver qué tanto realmente ustedes consideran ustedes que están trabajando y que están ahí pueden decirme si efectivamente se están dando pasos adelante en la planificación ¿verdad? bueno en realizar esta planificación aquí lo que estamos viendo en este momento es el plan estratégico institucional del ministerio de salud 2021-2025 ¿ok? es un documento oficial no es un invento mío y está publicado en el centro de documentación regulatoria del ministerio de salud en esta planificación que es uno de los documentos críticos críticos para poder gestionar financiamiento para que puedas tener metas cumplibles a lo largo de este periodo de años que eventualmente cubre toda la gestión actual y también para tener contraloría ciudadana que de alguna manera te diga bueno eso es otra cosa ¿verdad? si se puede cumplir o no así como está la situación pero que la gente diga bueno ok usted dijo que se comprometió como autoridad ¿verdad? de una institución pública que iba a lograr tal porcentaje y lo logró o no lo logró y tal y otra institución que también normalmente viene a acude a ver si se cumple o no se cumple es la corte de cuentas de la república aquí dice implementada la transformación digital oh wow oh wow porque esto de asumir como 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 línea de planificación que va a estar implementada una transformación digital a priori del ministerio pero pero no solo del ministerio es todo un un esfuerzo importante ¿verdad? no le encontramos bien se distorsiona ¿me escuchan? hola 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 está muy suave no sé si está muy lejos el micrófono o si le habrá desconectado démosle un segundito vamos a intentar hacer algo veamos veamos si me escuchan ahora un poco mejor ¿sí? ¿no? vamos a hacer otra cosa un segundito necesito configurar hola hola 1 2 hola 1 2 1 2 hola hola si lo escuchamos ahorita solo están resolviendo algo del audio en el aula ok ok pensaba que era más de origen mío voy a hablar en estos momentos solo para escuchar sí, claro, claro 1, 2 1, 2 ¿estamos bien? ¿qué tal ahora? hola hola 1, 2 1, 2 probando sonido sonido 1, 2 1, 2 listo pues les contaba que en esta gestión algo innovador que hay que reconocer que hay que aplaudir es que en su planificación por fin se incluye esta meta o este objetivo de integrar las instituciones en todo lo que conlleva ese esfuerzo de transmisión de datos tanto para la vigilancia como para la atención sanitaria interinstitucional ok y la verdad es que hay que reconocerlo porque en las gestiones anteriores por más que es algo necesario ¿verdad? el tema de recordar la historia no deja de ser algo imprescindible en las gestiones anteriores había un eje que se llama sistema único de información en salud de lo que se llamó reforma de salud ok guste más o guste menos cada gestión gubernamental tiene todo el derecho de estructurar y denominar sus políticas de trabajo y en las gestiones anteriores se llamaba así ¿hasta qué punto ese eje uno de siete ok tenía protagonismo y pudo avanzar en esa integración como hasta el punto que yo pueda decir pues chica en la gestión actual ya por fin aparece en la planificación que se implementa implementada o sea se da por hecha que se va a lograr la transformación digital de las instituciones del sector salud pues la verdad es que en las gestiones anteriores se avanzó un poquito pero desde el punto de vista de que hubiera un compromiso en negrita así como en esta gestión la verdad es que no era así porque la verdad es que había muy pocos recursos ok muy pocos y por supuesto muchas prioridades entre las cuales pues el tema de por mucho que fuera un eje y que tuviera un peso digamos moral el hecho de progresar desde el punto de vista tecnológico en la práctica pues no tenía esa posibilidad y desde la primera gestión ok desde que María Isabel Rodríguez era ministra la verdad es que se pudo hacer mucho pero mucho desde el punto de vista más de desarrollo y de en general pero no no en amplitud ok sobre todo con el tema expediente clínico electrónico en ese sentido bueno nosotros y nosotras éramos muy prudentes a la hora de planificar cosas que no fuéramos a cumplir porque como les digo esto son documentos públicos y en las gestiones anteriores definitivamente la presente es diferente cómo funcionan las cosas pero en las anteriores realmente las auditorías de la corte eran bien headys y si tú llegabas a decir que ibas a cumplir con la implementación del expediente clínico electrónico en 100 unidades comunitarias de salud familiar y no lo cumplías el reparo te caía a ti y a todo el mundo que estuviera involucrado en ese esfuerzo y ya podrías decir tú sí pero yo gestioné sí pero no lograste sorry entonces era era muy era muy prudente a la hora de hacer grandes apuestas sin embargo en esta gestión definitivamente osadía a total y esperando que se logre pues la verdad es que hay que aplaudirlo veamos en qué se divide esa apuesta de implementación y esto es algo también muy destacable a 2025 estamos apostándole duro ¿verdad? está ahí no más el 2025 el 100% de instituciones del sistema nacional integrado de salud ¡guau! el ministerio de salud en su rol en su rol rector del sector público de salud afirma que se va a lograr que el 100% de las instituciones están utilizando el expediente clínico electrónico único la ficha familiar georreferenciada y la telesalud eso es tremendo ¿ok? y está muy bien que se que se tenga como como objetivo sobre todo que se le pongan los recursos necesarios para lograrlo entonces que esto como les digo es algo bastante novedoso que exista en la planificación institucional y obviamente pues yo le deseo el mejor de los éxitos a su logro ¿verdad? porque va a ser muy bueno para toda la población en general ¿cómo se va a medir eso? pues con el porcentaje de instituciones que utilizan la plataforma ese cálculo para mí está un poquito como traidillo de los pelos porque ¿cómo vas a medir tú que una institución está cumpliendo al 100% lo vas a sin poner cómo vas a calcularlo eso está un poquito como les digo así como difuso ¿verdad? o extracto porque un expediente clínico electrónico y lo veremos en la tercera unidad de esta asignatura no es pequeñito es un montón de módulos que se aplican a cada uno de los servicios que uno va informatizando ¿verdad? entonces ¿cómo haces tú un porcentaje de implementación de un expediente clínico electrónico es siquiera en un establecimiento como para que tú puedas decir el porcentaje general de implementación del expediente clínico electrónico en una institución y luego además compara una institución como el Ministerio de Salud con una institución como el ISRI que es digamos si el Ministerio tiene dificultades económicas el ISRI ya ni les cuento ¿verdad? es definitivamente la que atraviesa situaciones más complicadas en el sentido de la cantidad de recursos financieros con los que cuenta por lo menos así eran cuando yo estaba allí trabajando no en el ISRI en el Ministerio pero teníamos mucha relación con el ISRI y se les apoyaba mucho entonces definitivamente aquí hay mucha tela que cortar pero por lo menos está escrito ¿verdad? y otro punto muy muy relevante en mi opinión y que está muy bien que se tomara en cuenta es que tú puedes decir ah sí sí yo tengo todo el expediente clínico electrónico de salud y toda la vigilancia sanitaria está integrada y no sé qué sí pero ¿cómo mandas los datos? el gran problema que siempre se ha tenido es la conectividad ya lo vimos la semana pasada podemos tener sistemas fantásticos pero si tenemos problemas de telecomunicaciones no tenemos nada porque hoy en día tienen que ir de la mano ambas cosas ¿sí? las herramientas tecnológicas el software el hardware tiene que estar interconectado y el gran hándicap que siempre se ha tenido es que sobre todo los establecimientos que están más alejados tengan la capacidad la conectividad necesaria para poder estar integrados en una red no abstracta sino real en la cual toda la información de vigilancia y toda la información de expedientes ya de las personas pueda fluir y ahí pues definitivamente hay que señalar que no ha sido nunca una cuestión de intenciones o de falta de interés de las autoridades o de que no se tuviera ese objetivo ¿verdad? sino de es un problema de factibilidad estructural de las telecomunicaciones en El Salvador que tiene su raíz en la privatización de Antel ¿ok? a lo mejor hay personas que discrepan conmigo pero definitivamente esa privatización fue para el sector público particularmente lo peor que le pudo pasar al país porque a partir de ese momento todo quedó en manos de la rentabilidad que podía tener para el sector privado conectar determinados lugares o no y así como estaban las cosas y creo que eso no ha cambiado mucho por más que se digan o se publicite de diferente manera como está la situación en el país hay muchos lugares donde las las empresas privadas de telecomunicaciones simplemente no les interesa llegar porque no tienen mercado porque no tienen personas suficientes personas como para ameritar una inversión en infraestructura y ya y como no se les puede obligar de ninguna manera ok entonces eso siempre ha sido un gran desafío sobre todo para las unidades comunitarias de salud familiar que están más remotas pero aquí se ha planteado de manera como les digo bastante exigente que se ha reducido totalmente totalmente esta esta palabra trae cola ok porque aquí están comprometiéndose no ponen el 100% pero total totalmente y el 100% es exactamente lo mismo así que eso significa que en el 2025 todos y cada uno de los establecimientos de salud del sector público de salud por lo menos deben estar conectados nada más y nada menos ok en fin la verdad es que como les digo este instrumento es bastante interesante por eso me tomo el tiempo de presentarlo pero me gustaría que todos y todas de alguna manera planteen sus inquietudes al respecto su experiencia tomémonos unos cinco minutos de discusión si les parece comentando un poco lo que ustedes conocen del avance en el cumplimiento de este objetivo verdad muy digno verdad que figure en la planificación institucional para no sé pues para saber verdaderamente si se está logrando si es viable realmente que se cumpla esto y que qué dificultades eventualmente enfrentan las instituciones del sector salud según su conocimiento entonces por favor si alguien tiene alguna opinión yo se la suplico para que de alguna manera conozcamos un poco más aparte de lo que yo pueda saber adelante si alguien tiene quiere abrir su micrófono o participar no estoy en la clase lamentablemente para llevarles el micrófono pero se lo pido por favor ¿alguien tiene algún comentario que puede hacer por favor? ¿alguien tiene algún comentario un poquito bajito ¿se puede subir un poquito? o si no subo yo subo yo los parlantes ahora lo del expediente único a mí me parece muy útil y me parece viable completamente el miedo que sí tengo es que se pueda perder algún tipo de información en esa interconectividad fíjese que yo fui la que le dije que que había ido a la capacitación y que se podía cambiar el expediente en algunas condiciones y investigué me mandé un correo a la a la institución y me respondieron que sí habían requisitos entonces eso sí me da un poco de temor porque tal vez nosotros no no pensemos que puede trascender en cuanto a una persona nos puede llevar a la cárcel por ejemplo en la atención sanitaria deficiente por ejemplo en los sistemas de la emergencia se ve mucho porque como una compañera le mencionaba nos piden quizás nos piden más número de atenciones que calidad de atención entonces quizás nos enfocamos más en maquilas de atención de salud que en calidad de atención entonces ahí es donde a mí me da un poco de temor sí ahí tiene usted toda la razón en preocuparse porque para qué se quiere la integración aquí estamos hablando ya de una cuestión de fines verdad si es una cuestión como usted menciona de que eventualmente solo sirva para tener un conteo de la cantidad de pacientes por hora que ve el personal o la cantidad de tiempo que se le dedica a cada paciente o sea prácticamente para tener un control férreo de la producción usted ha mencionado maquila y de plano a veces eso parece una maquila una maquila sanitaria en vez de tener una una meta o un objetivo más cualitativo que cuantitativo de plano vale la pena reflexionarlo verdad y no 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 enfocarse exclusivamente en lograr esa meta por 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 el conteo sino más bien por dar una mejor atención una atención de mejor calidad verdad a la persona en ese sentido vale mucho la pena el esfuerzo de integración vale vale la redundancia porque para que tú puedas dar una mejor atención desde el punto de vista de la calidad eventualmente lo que tú como profesional consultante necesitarías tener es todo el expediente de esa persona independientemente de donde haya consultado en el pasado verdad y no solamente la información del expediente clínico de la persona sino también de su contexto porque en los pocos minutos que tú tienes para poder darle esa atención si tú tienes que invertir mucho tiempo en hacer una entrevista muy exhaustiva de sus condiciones personales familiares comunitarias para poder entender ciertas causas de su dolencia de su enfermedad y sobre todo hacer una buena recomendación desde el punto de vista de tratamiento verdad y no solo dedicarte a repartir recetas obvio pues definitivamente necesitarías información de la fecha familiar o alguna otra fuente que te indique cómo vive esa persona qué es lo que tiene a su disposición si tú con esa integración logras tener a tu disposición de manera muy ágil toda esa información para darle atención a esa persona que viene con un problema de salud definitivamente la integración tiene sentido y va hacia la calidad si no tienes esa información y simplemente la integración es algo virtual y lo único que sirve es para que todo el mundo pueda contar cuántos pacientes viste definitivamente la integración no sirve para nada que le sirva al pueblo al público atendido si le servirá a nivel gerencial a la institución para tomar algunas decisiones de la cantidad de personal que necesita etcétera que tampoco es despreciable tener ese tipo de indicadores pero definitivamente al público en general lo que le interesa es que la tengan mejor así que le agradezco mucho la aportación porque sí definitivamente el objetivo es algo importante no sé si alguien tiene alguna otra aportación que quiera hacer si no me avisan creo que no vale listo pues entonces seguimos ok como les decía vamos a resumir esta necesidad de integrar la información de las diferentes instituciones en dos vías ok la primera como les mencionaba es una cuestión de estadísticas y aquí tenemos que definitivamente ver para qué sirve todo esto y que es tomar decisiones ok y decisiones en general porque la verdad es que toda la información que uno obtiene a partir de la atención de la salud repercute en muchos ámbitos de la sociedad bueno prácticamente en todos diría yo sin afán de protagonismos específicos de la salud típico que la salud es lo más importante bueno pues desde el punto de vista estadístico casi que sí verdad con sus cosas verdad que es mejor ver estudiar el tema económico estudiar el tema educativo el tema de atención de salud al final de cuentas el tema de la salud es uno de los elementos primordiales para poder tomar decisiones en todas las instituciones del gobierno entonces necesitamos tener toda esa información ok ahora cómo se cómo se logra desde el punto de vista práctico dejemos de hablar paja verdad así abstracta al final de cuentas hay que transferir datos entre los sistemas de las instituciones que participan en el sector de salud normalmente esos datos están ya agrupados si o sea ya son tablas para decirlo así en la segunda unidad vamos a entretenernos un poquito en eso verdad ya les ya no en principio no tienen que ir con nombre y apellidos las personas con sus enfermedades etcétera o sea no es que hagamos una consolidación de los registros diarios de consulta y los mandemos así ala todo juntos venga y los consolidemos una sola base de datos hasta cierto punto eso es lo que hace el CMO pero pero en realidad para que tomemos decisiones a nivel general esa masa de información no es necesaria normalmente se agrupa esa información y en el caso de que tengamos que tomar decisiones por ejemplo de vigilancia epidemiológica normalmente ya lo que es la referencia a la persona también queda eliminada eso es bastante importante que ustedes lo sepan ya se se anonimiza el dato ok ahora pudimos ver en la en la jornada número 2 de nuestra asignatura que hay excepciones que son de alguna manera toleradas por la ley en la actualidad ok formas de transferir datos con nombres y apellidos datos confidenciales de nuevo estamos hablando de datos que son del sector salud y por tanto tienen ese carácter máximo de privacidad ok pero esos datos pueden transferirse entre instituciones siempre y cuando sean destinados al ejercicio de sus funciones así dice el inciso B del artículo 34 de la ley de acceso a información pública y siendo así pues ahí pasan los datos como esto lo discutimos en su momento verdad pero vale la pena recordar un poquito ese ese ambiente no es tan sencillo hay muchas opiniones en contra yo particularmente siempre me sentí un poquito vulnerable ante esa ese portillo verdad esa especie de vía de transmisión porque realmente que datos tuyos asociados a tu nombre a tus apellidos a tu número de identificación sean recogidos por un servicio de salud como el ministerio ok o como las los equipos comunitarios de salud familiar en las fichas familiares y luego llegue otra institución que nada que ver con el sector salud y decida si proporcionarte o no un subsidio en función de los datos que tú diste voluntariamente solo para tener una mejor atención de salud ahí realmente estamos rayando un poco en una invasión de la privacidad ok no son buenos tiempos en este momento para hablar de privacidad yo les comentaba que una de las grandes deudas de las gestiones anteriores y de la presente es precisamente el no contar con una ley de protección de datos personales y de hecho creo que en este momento presente estamos en el peor momento de los últimos años respecto a la privacidad con la propuesta de ley que ha hecho el ministerio de seguridad y justicia respecto a las comunicaciones hechas a través de aparatos telefónicos ok eso verdaderamente desborda por mucho la proporcionalidad que se le supone a las instituciones de seguridad pública para poder realmente tener la información necesaria para llegar a detener a una persona que es delincuente y puede ser muy mal utilizado yo en ese sentido estoy muy preocupado por esa propuesta que acaban de hacer no sé qué va a hacer la asamblea legislativa me imagino que directamente aprobarlo como es habitual pero realmente en ese sentido se queda muy pequeño muy pequeña la discusión de la privacidad y que si la transmisión de datos obtenidos en el ambiente de salud y transferidos de manera legal habilitado por el inciso B de la ley de acceso a información pública a otra institución es preocupante comparado con la ley o la iniciativa de ley que acaba de ser presentada realmente eso se queda muy pequeñito y luego otro punto bien relevante es esa transferencia de datos del expediente clínico particularmente es lo más ejemplar de esa transferencia para que la atención a la persona sea mucho más eficiente y que no implique de nuevo pedirle a la persona toda la información que se supone que ya el gobierno tiene en el hubo de hecho o existe una serie de mejoras en ese aspecto sobre la no me acuerdo bien como se llama es la ley de mejora de actos administrativos no me acuerdo exactamente el nombre de la ley pero vamos ya ahí establecía que el gobierno no podía pedirte datos o aportación de documentos que ya estaban en posesión del mismo gobierno o sea las instituciones tenían que ponerse de acuerdo para interactuar entre sí y transferirse los datos pero eso de que para cada cosa que yo quisiera tenía que llevar fotocopia del DUI jamás eso es realmente una vergüenza así que eso afortunadamente fue resuelto por ley y entendería que ya ha sido muy limitado ahora si también vale la pena mencionar cómo funciona desde el punto de vista cuando tú vas a crear un expediente o cómo debería funcionar cuando tú vas a crear un expediente en un establecimiento y ya fuiste atendido en otro la ley de acceso a información pública a través del inciso bueno del artículo 33 específicamente te da a ti como persona la autoridad para poseer tus datos ok y tomar la decisión de si se transfieren o no se transfieren ahora ese manejo de datos confidenciales cuando tú llegas a un establecimiento a ser atendido implícitamente tú no estás firmando una autorización de uso de tus datos personales si no me corrigen vos llegas y te abren un expediente y te empiezan a pedir tu nombre tus apellidos el nombre de tu madre el nombre de tu padre donde vives tu número de teléfono tu correo electrónico un montón de datos personales y tú puedes decir suave pero por qué me está pidiendo todo eso yo no yo no quiero dárselo cómo va a tratar usted esos datos cuando usted me va a atender a mí mi salud qué derechos se está arrogando respecto al manejo de esos datos si en este momento se da por sentado de manera implícita que tú das el consentimiento del manejo de esos datos personales a cambio de recibir la atención en salud porque supuestamente son necesarios para recibir esa atención de salud supuestamente son necesarios o sea ese es el asunto entonces si esos datos que tú de alguna manera implícitamente le diste permiso a la persona jurídica a para que los maneje para atender tu salud en ese establecimiento a ok incluso por ejemplo entre hospitales nacionales cada hospital nacional es una persona jurídica diferente sí sí son todos del ministerio no mentira a efectos jurídicos el hospital rosales es uno y el hospital nacional san pedro de solután es otro ok porque tienen personas jurídicas distintas para que se puedan traficar datos entre ellos de expedientes eso tiene que resolverse de manera formal ok y tiene que haber un acuerdo una una normativa institucional que lo habilite ok si no estamos acudiendo a que la persona haya dado un consentimiento explícito y haya firmado si yo en el por este medio autorizo y firmo a que mis datos personales y del expediente que yo voy a consignar o que se van a crear a partir de la atención de este establecimiento a puedan ser utilizados en otro establecimiento de la red nacional de atención en salud si tú no estás haciendo eso que no se hace y si no me corrigen ¿cómo podría habilitarse esa transferencia de expedientes entonces a mí me da la impresión de que se está asumiendo como les decía anteriormente una habilitación implícita ok y que tú solo por llegar al establecimiento A ya estás consintiendo que tu información personal fluya por toda la red de atención pero yo les digo ese es el punto final de esta diapositiva eso es mientras no haya una denuncia específica ¿sí? en el momento en el que un juez o una jueza agarre este asunto y diga ¿qué es eso de que usted asume implícitamente que una persona jurídica va a tratar los datos confidenciales de una persona X y otra persona jurídica también solo porque usted asumió que implícitamente te estaba dando permiso no señor en otros en otros contextos ¿verdad? en otros países quizá que tienen una preocupación mucho más específica sobre el tema del manejo de los datos confidenciales sobre todo en Europa y en Estados Unidos en Estados Unidos sobre todo porque la salud la suele manejar el sector privado y los seguros tienen una mala costumbre de utilizar la información confidencial para intentar no pagar tanto como le sea posible en ese sentido hay legislación específica que se llama HIPAA para proteger el manejo de los datos confidenciales y en Europa igual pero en nuestro contexto todavía en ese sentido falta mucho mientras no haya una denuncia particular sobre eso no creo que haya ningún problema se asumirá eso y a mí me preocupa mucho también por ejemplo algunas cuestiones un poco informales de cómo se manejan esos datos por ejemplo yo he conocido algunos casos que no han repercutido en nada así como muy grave pero hasta que llegue un momento típico que y no solo entre residentes pasa también con staff al paciente Pepe X de repente alguien quiere hacer una consulta mira y le sacan hasta una foto a la radiografía ¿tú qué opinas de esto? y hasta lo comparten en un grupo un grupo donde hay un montón de gente y el paciente tal que no se quede ¿cuál es la opinión general? híjole imagínense que una captura de pantalla de esa persona o de datos específicos de esa persona se escapa a saber a dónde se publica se puede armar un gran 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 relajo entonces eso es muy delicado y desde que existen estas posibilidades ¿verdad? de poder intercambiar información por mensajes de texto con todo ¿verdad? puedes pasar una ultra puedes pasar todo lo puedes pasar por whatsapp y de repente eso se escapa ¿verdad? esa información llega a donde no tendría que ser y se publica ahí es donde eventualmente este tipo de cuestión de manejo de los datos confidenciales definitivamente se va a hacer mucho más estricto por el momento pues es un poco como viva la fiesta ¿verdad? en ese sentido pero eso cambiará ok hablemos poquito tres minutillos apenas de cómo fueron evolucionando y luego ya pasamos a la opinión de nuestra persona experta que les voy a contar quién es al principio todo lo que era envío de información estamos hablando al principio hasta los hasta la década anterior básicamente ¿verdad? hasta el 2010 todavía el 2009 2008 había envíos físicos es decir gente de la dirección de vigilancia sanitaria que se iba a los cibasis físicamente con una bueno ni siquiera una USB porque todavía en aquel momento hasta USB no era todavía muy se iban hasta con CDs y a grabar CDs y DVD con los datos o yo me acuerdo de que en la dirección de vigilancia sanitaria les mandaban por fax la información ahí tenían el fax y estamos hablando de un sistema precursor al que ahora se llama VGP que se llamaba SISNAVE y así funcionaba a puro fax y se mandaban formatos preimpresos y así se recolectaba en la DBS y ahí se hacía todo el paloteo y se generaba la información había otros sistemas que eran más por ejemplo el WISIG que era para hacer planificación y ahí igual la misma cosa llegaba la gente lo exportaba lo guardaba en un disquet y alguien lo hacía una consolidación se lo llevaban a planificación al ministerio y todo eso físico ahora ya a partir de digamos del año 2008 o 2009 pues las cosas empezaron a funcionar un poquito más dinámicas todavía eran aplicaciones de escritorio como les pongo ahí ok no eran sistemas web como los que conocemos hoy en día sino que cada quien trabajaba en su computadora y luego había una consolidación pero como ya había algo de conectividad pues ya te permitía por lo menos enviar la exportación de los datos que habías trabajado por correo electrónico para que alguien los consolidara a nivel central ok ya era un poquito más ergonómico pero no dejaba de ser algo extraño verdad que todo el mundo trabajaba cada quien en su compu y luego la gente lo consolidaba no eran sistemas ya de una vez concebidos como integrables la primera vez que de alguna manera ya empieza a funcionar algo como lo que les contaba la semana pasada de la nube verdad donde todo el mundo compartía la información y la subía a un lugar común pues fue a partir de 2009 2008 2009 por ahí que ya empezarán a utilizarse sistemas de consolidación de ficheros ftps ok que es un protocolo protocolo de transferencia de archivos y con un cliente muy sencillo una aplicación pues tú podías conectarte con el servidor y subirle el archivo ya de una vez ok ahora ya superando eso bueno eso por ejemplo eso incluso se ha llegado a utilizar hasta incluso podría estarse todavía utilizando para el sistema de administración financiera el SAFI ok muchas de la información del SAFI se subía por FTP hasta recientemente luego ya a partir del 2010 lo que se puso de moda bueno digamos que el sistema que inauguró esa modalidad de trabajo compartido en web fue el SIMO que es del 2007 2006 2007 entonces ahí todo el mundo pues estaba compartiendo la misma pantalla muchos usuarios a nivel nacional metiendo la información de manera individual y el sistema solito hacia la consolidación vía web ok después del obviamente aquí había que poner fechas de cierre como les pongo ahí verdad o sea la información para que tuviera validez tendría que estar ya toda digitada aunque luego tuviera revisiones de calidad y lo que sea para determinado día de la semana porque aquí estamos hablando de información epidemiológica de vigilancia sanitaria y entonces digamos se consolida a nivel de semana epidemiológica y eso bueno pues empezó el SIMO luego le siguió el SUMEVE que es el de vigilancia del VIH el VIGEPES se creó un par de años después el sistema estadístico de producción de servicios los famosos tabuladores y el sistema nacional de abastecimiento el SINAP ok todos esos sistemas trabajaban de esta misma manera todos vía web la primera vez que se utiliza un mecanismo de recolección asíncrona ok que no necesariamente eso de asíncrono que quiere decir que no necesariamente tuvieras que estar conectado en línea si tú en el SIMO o en el VG pues en cualquiera de los sistemas que acabo de mencionarles perdías la conexión a internet chao pescado ya no puedes trabajar con el sistema porque el sistema está en internet entre comillas está en un servidor del ministerio de salud al cual tú le alcanzas por la intranet o por internet dependiendo del sistema si se te cae la conexión ya no puedes trabajar pues el primer la primera aplicación que realmente funcionó de manera asíncrona es decir que tú pudieras trabajar desconectado y luego hacer una integración una sincronización fue el sistema de información de ficha familiar con la aplicación para tablets ok eso funcionó realmente bien y fue la verdad es que fue una iniciativa bastante pionera bueno de hecho tanto en el sector salud en muchos países definitivamente después lo copiaron y también en otras en otras instituciones del gobierno también dijeron puchica si el ministerio de salud ha logrado hacer esto y funciona puchica vamos nosotros también verdad así que arrastramos un poquito en ese sentido y la verdad es que funciona muy bien en ese aspecto luego por último está la versión más ideal que son los web services ok es decir que las las plataformas los sistemas hablen entre sí directamente en ese aspecto pues sí comentarles un poco que la las primeras esfuerzos que se hicieron de integración siempre fueron un poco llevados adelante tanto por la ficha familiar como por el expediente clínico electrónico ok digamos el primer punto destacable que se logró de integración vía web services fue aunque a mí no me gustaba mucho por eso que les digo que al final se invade un poco la privacidad de las personas sin permiso verdad fue la transferencia de información entre la ficha familiar y lo que se llamaba registro único de participantes o de beneficiarios de la Secretaría Técnica de Planificación de Presidencia ok en la gestión anterior y bueno pues ahí la gente analizaba si se le daba subsidios o no a las personas en función de lo que capturaban los equipos comunitarios de salud familiar esa comunicación que había entre el sistema de ficha familiar y el RUP que es como se llamaba se hacía todo vía web services y la siguiente que no tardó mucho tiempo después y que costó añales literales o sea tres años de esfuerzo de negociación de convencimiento de trabajo de oficios para allá para acá fue la integración con el RNPN entre el expediente clínico electrónico del Ministerio de Salud del SIAP y el RNPN para que tú simplemente pudieras digitar el DUI y pudieras obtener de manera textual los datos del DUI de la persona atendida y no tuvieras que digitarlos algo tan sencillo entre comillas como eso en ese sentido fue definitivamente el experimento más importante y el resultado más importante para que hoy en día pues se tenga eso como un hecho ya verdad en el sistema de información de salud en el SIS así fueron evolucionando y la verdad es que hoy en día podemos decir que en El Salvador ya se tienen experiencia sobrada para poder lograr todo este esfuerzo y la verdad es que funcionan ya en este momento ya todos los sistemas ya empiezan a funcionar de manera integral o sea que ya no hay una brecha tecnológica que tenemos que superar porque no hay capacidades si hay capacidades ya es una cuestión de recursos y eventualmente de visión que pueda en determinados aspectos particulares pero ya se tiene la capacidad muy bien aquí termino un poco la presentación y ahora vamos les voy a compartir en audio esa entrevista que le hice a la persona experta que les comentaba esa persona se llama Sonia Maribel Diana y Sonia Maribel es bueno fue la jefa de sistemas de información del ministerio de salud durante mucho tiempo de hecho ella ha trabajado en el ministerio de salud en la última gestión del periodo de arena trabajó como jefatura de sistemas de información en los dos periodos del CMLN y ha tenido un papel bastante importante sin ese puesto por lo menos a partir de la mitad de la gestión pero siempre ha sido vinculada con el expediente clínico electrónico el despliegue del expediente clínico electrónico y demás en ese momento realmente no sabría decir en qué papel juega pero sigue involucrada en el ministerio de salud entonces yo les voy a reproducir esa entrevista en la que yo pues le hago preguntas sobre su opinión y cómo está realmente ahora mismo ese proceso y un poquito su criterio desde el punto de vista de la evolución histórica que hemos tenido ok entonces les voy a compartir ese audio voy a dejar de compartir yo la pantalla ah bueno no necesito compartir la pantalla para que lo vean solo voy a poner esta diapositiva para tenerla de frontal y solo me confirman por favor que escuchan y que escuchan a un volumen adecuado bueno pues Sonia María Belviana ha sido la protagonista absoluto escuchan bien del desarrollo informático de todas las herramientas que funcionan en el ministerio de salud desde hace muchos años creo que en el que en el 2008 2000 es cuando cuando te nombraron jefa de sistemas de información Sonia en el 2006 estuve como coordinadora de lo que era el cliente clínico desde SIAB cuando iniciamos en el 2000 si no eso sería como el 2009 no te vemos no sé si tienes activa la cámara no la puedo no la puedo activar híjole vale bueno pero te escuchamos lo mismo no podía activar el micrófono no sé si el doctor hizo algo yo he tenido yo he tenido un problemilla también para activar la cámara hoy no sé por qué estoy conectado como a contarles aquí a los compañeros cómo ha sido ese ese caminar en el tema de la integración de sistemas informáticos a nivel del sistema nacional de salud preguntarle un poquito porque ya ha tenido la experiencia previa verdad yo apenas llegué en el 2010 a asumir la dirección pero había un gran esfuerzo previo obviamente con muchísimas limitaciones sobre todo económicas y organizacionales eventualmente pero no es que no se hubiera hecho nada había bastante bastante trabajo entonces yo quería preguntarle a Sonia si nos podía contar un poco aquí a los compañeros compañeras cómo estaban desde el punto de vista de desarrollo informático las instituciones del sistema nacional de salud antes del 2009 verdad que de alguna manera marca ahí el el acceso o por lo menos la digamos el interés ya formal por desarrollar los temas tecnológicos como estaban las instituciones Sonia bueno tengamos todos muy buenos días verdad es un gusto compartir con con ustedes pues contarles en los orígenes bueno yo ingresé en el ministerio en el 2002 con la dirección de vigilancia sanitaria estuve en la unidad de control de vectores entre en pandemia de en epidemia de dengue perdón entonces pues lo que teníamos eran fax máquinas de escribir y ya en el en el 2004 pues se empezaban a hacer como reuniones ya de informático de de hospitales informático de de nivel central para ver este tema de expediente clínico electrónico ya que en informatización prácticamente solo el hospital Bloom y maternidad tenían cierto grado de de informatización bueno también estaba el hospital Sacamil con un sistema que en Fox que había desarrollado el compañero también que estaba a cargo ahí de informática correcto en el hospital de Santa Ana creo que era no recuerdo si era un desarrollo que habían realizado como proyecto de tesis o habían tercerizado pero tenían también un subsistema muy muy obsoleto pero les le funcionaba ¿verdad? no no era eran como los primeros pasos de expediente clínico que se daban ya en el 2000 con con el con los con un proyecto de reconstrucción de hospitales con resas terremotos terremotos el proyecto resta se contrató cuatro recursos para desarrollo de un sistema ya hospitalario vean los primeros pasos ya del expediente clínico entonces pasé yo a formar parte del equipo de informática y pues me pusieron a cargo del proyecto entonces fue así como logramos pues implementar en el hospital nacional rosales que fue algo muy muy duro ¿verdad? porque pues era el hospital rosales y ya no sé si tenemos médicos acá del hospital rosales pero no estaban pues acostumbrados a utilizar equipo informático y bueno el rosales tiene sus características para plantearlo así entonces fue bastante fue difícil pero pero se logró ¿verdad? entonces se desarrolló un módulo de archivo para llevar la gestión del archivo la consulta externa farmacia módulo de laboratorio clínico entonces con eso empezamos en el hospital rosales luego también como estaba nosotros otros hospitales beneficiados por este proyecto RESA también iniciamos en el hospital san rafael y no logramos cubrir todos los hospitales porque si ustedes se recuerdan con este proyecto no todos los hospitales se terminaron de construir entonces nos quedaron pues ahí sin implementar fue hasta luego en la siguiente gestión el otro periodo presidencial que ya se retomó ese proyecto se terminaron los hospitales y se empezó ya con la implementación del sistema también teníamos un esfuerzo de informatización de medicamentos entonces el la USAID apoyó para con un equipo de consultores externos para todo el desarrollo de lo que es el sistema nacional de abastecimiento y luego lo tomamos como informática el sistema y se empezó su implementación porque también se dio equipo para para los almacenes regionales pero prácticamente eso era lo que teníamos bueno el sistema de morbid mortalidad se desarrolló también en esa antes del 2009 con el apoyo de OPS fue un desarrollo que hizo OPS y que luego fue asumido por analista programador del ministerio también bueno nada pequeño en realidad ahí se sentaron unos cimientos muy importantes eso hay que reconocerlo cualquiera que diga que se empezó todo en el 2009 mentiría de manera descarada tuvimos la suerte de podernos subir en esos hombros de gigantes que en los cuales definitivamente tuviste una participación estelar la verdad lo debo decir más allá de que obviamente hubiera bastante apoyo externo con sus intereses obviamente OPS la USAID y demás siempre tienen un poquito su rollo quizá también el programa nacional de VIH eventualmente tenía ya también algo hecho quizá el SUMEBE cuando empezó el SUMEBE si el SUMEBE se inició por ahí como el 2006 también del sistema también con apoyo de OPS pero bueno en fin ya digamos que había unos cuantos ingredientes ahí para poderse montar aunque luego fue difícil resolver esa atomización informática bueno hasta creo que no pudimos resolver mucho tampoco porque es bien difícil pero bueno la pregunta que sigue básicamente es si hubo algún intento o sea ya se tenía cierto nivel de desarrollo modesto parcializado verdad pero hubo algún intento eventualmente de integración o coordinación entre las instituciones para aportar datos a un mismo sistema no sé que hubiera exportaciones importaciones transferencias hasta que punto eso sucedió si hubo éxito o no fíjate que para ese entonces teníamos como los sistemas estaban desarrollando e implementando como ministerio las integraciones si se daban más a nivel de de los servicios de salud pero en papel se trabajó bastante la parte de estadística e información en salud y los programas trabajaron bastante con así con todas las instituciones para que esos formularios de captura de la información los formularios base esos fueran estándar en todas las instituciones entonces así como VIH pues usar los mismos formularios en todo el sistema nacional de salud también hay bastante en cuanto a epidemiología vacunas entonces fue un periodo donde prácticamente se estaban sentando las bases en cuanto a la estructura de los datos que se debían de recopilar que eso es fundamental antes de informatizar estos procesos genial te agradezco muchísimo ese señalamiento porque creo que para quienes estamos acá es bien importante entender eso no hay forma humana ni automatizada ni inteligencia artificial que pueda resolver fácilmente la integración de información de diferentes instituciones si no se cuenta con una estructura previamente acordada una armonización de los datos de partida y el hecho de procurar esa armonización o esa estandarización definitivamente fue algo importantísimo para que después se pudiera hacer algún tipo de integración sin eso pues no podríamos estar reuniéndose y reuniéndose y reuniéndose sin lograr absolutamente nada durante muchísimos años así que súper bien muchas gracias porque realmente era una de las cosas que quería dejar claras ahora hemos hablado también de que en este esfuerzo previo pues había diferentes intereses por supuesto y también buena voluntad no digamos que era solo puramente egoísmo de muchos organismos multilaterales y cooperantes que de alguna manera participaron apoyaron tanto la estandarización de formatos por su propia conveniencia como el desarrollo de los sistemas informáticos en los cuales se iban a incorporar todos esos datos y que eventualmente podía haber una integración a largo plazo en aquel momento creería yo pero no sé hasta qué punto lo puedes confirmar que todavía esas instituciones no estaban previendo esa integración o hasta qué punto sí no Carlos las instituciones todos los cooperantes estaban enfocados pues a a cubrir las necesidades específicas de información porque si se necesitaba algo para el programa de mujer pues veían bueno estaba el DTI entonces estaba el CLAP que estaba centrado en una historia clínica perinatal correcto si teníamos alguna necesidad puntual pues por el tema de dengue iba destinado solo a eso el tema de VIH era un sistema integrado pero integrado el solito integrado quizás en el concepto de que lo vamos a utilizar como sector salud pero cada institución estaba enfocada en hacer herramientas informáticas pero solo viendo su necesidad puntual igual lo que es con una gran variedad de sistemitas que tenía pero todos eran aislados correcto ok bueno luego llegó llegaron las gestiones del FMLN y cambió un poquito entiendo yo por lo menos la actitud o la comprensión que eventualmente tenían las autoridades desde el punto de vista del desarrollo informático todavía con grandes brechas generacionales creería yo porque no es lo mismo como pudieran entender nuestras autoridades entonces la importancia la relevancia informática y como las instituciones debían integrarse en ese sentido a como la pueden entender las generaciones actuales que obviamente pues son unos cuantos años menos ¿verdad? pero bueno hubo algunos avances entonces en la primera gestión no sé para ti ¿qué crees que pudo ser lo más relevante? obviamente yo estaba por ahí también y podría hablar algo de ello pero me interesa tu punto de vista como persona que ha podido recorrer todo ese tiempo de manera transversal ¿cómo estuvo la primera gestión ahí más o menos? quizás lo más importante fue que que nos consolidáramos como como dirección de tecnología porque necesitábamos pues un rumbo necesitábamos visión necesitábamos apoyo de las autoridades porque teníamos un despliegue de informáticos y desarrollos dentro del mismo ministerio digamos recursos humanos se desarrollaba se desarrollaba en en la dirección de salud ambiental se desarrollaba en epidemiología porque querían cubrir rápidamente pues sus necesidades y entenderlo pero con con ese ordenamiento que hubo de la parte tecnológica pues eso nos ayudó bastante porque todo este desarrollo tecnológico uno lo tiene que ver a nivel muy una visión completa verdad no se puede ver atomizado los problemas sino que si queremos hablar de integración pues tenemos que tener el panorama completo entonces ya nos centramos como dirección de tecnología verdad y tratamos pues de ver cuál era ese plan para la informatización de porque me acuerdo que con eso empezamos contigo con una consultoría que realizaste para ver cuál iba a ser el plan de desarrollo tecnológico del ministerio de salud si 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 ese fue mi primer trabajillo encargado por el BID obviamente porque estaban viendo cómo cómo invertir un montón de millones de dólares que venían del PRIDES PRIDES 1 y también el dinero del Banco Mundial entonces necesitaban tener un plan y ahí empecé yo definitivamente pero bueno la verdad es que en ese aspecto sí yo creo que se consiguió hasta cierto punto verdad no del todo lamentablemente reordenar un poco el tema de la dispersión la fragmentación informática interna del ministerio pero tampoco es que yo creo yo que los apoyos verdad en cuanto a todos estos cooperantes así sí también eso eso fue muy difícil de hecho bueno la USAID se fue por motivos no propios sino pero tampoco tampoco les sentó muy bien de hecho que les dijéramos cómo se tenían que hacer las cosas a partir del momento aunque se fueron a atender el tema de seguridad más que de salud pero sí sí recuerdo de alguna manera las reacciones sobre todo del Fondo Global quizá que sintió un poco la diferencia entre la relación que tenían con la DBS y la relación que empezaron a tener a partir de entonces para bien al principio sorprendente pero después para bien y bueno la OPS que ahí sí claramente que nos declaró la guerra o algo así ¿verdad? Sí, no te fue prácticamente porque para contarle a los compañeros la OPS o institución multilateral importantísima lamentablemente siempre ha tenido un problema grave en mi opinión de protagonismo o sea prácticamente todo lo que ellos no puedan decir lo ha hecho la OPS no sirve eso cambió o ha cambiado en tiempos recientes pero de alguna manera ellos siempre han tenido esa necesidad de dictar la agenda en muchos aspectos y en el tema tecnológico pues tenían protagonismo se les había dejado de alguna manera tener esa especie de relevancia y de reconocimiento también que nadie se lo quería quitar definitivamente porque muchas cosas partieron de ahí pero en el momento en el que ellos vieron que había desarrollo propio ya se desilusionaron mucho al ver que no había forma de seguir manipulando o coordinando ellos a su gusto por supuesto quizá también motivado porque ellos tenían sus intereses en parte más estadística epidemiológica y lo del expediente clínico electrónico que era nuestro interés quizá no lo comprendían entonces y después ya sí pero costó muchos años luego en la segunda gestión Sonia no sé la reforma de salud digamos que se consolidaba por decirlo así una gestión de continuidad de la anterior y ahí ya sí parecía que a priori por lo menos que se tenía una impresión una visión de integración de las instituciones por lo menos una visión de la práctica no sucedió así por lo menos en mi opinión pero que yo sepa se conformó algo que llamaron el observatorio de la reforma integral integrada de servicios de salud qué bonito y hasta qué punto ese órgano así etéreo ¿verdad? ¿pudo llegar a tener alguna alguna integración informática? Pues no quedó a nivel de concepto sí fue muy interesante porque por lo menos se tenía el concepto la idea de que se necesitaba pues esa integración informática e epidemiológica también porque participábamos ambas direcciones epidemiología e informática se trabajó la hoja de ruta también estuvimos viendo de cada una de las instituciones del sector conociendo qué era lo que teníamos los avances de cada una de las instituciones que había hecho el ministerio el seguro social el hospital militar educación vea por el tema de bienestar magisterial y todos prácticamente lo importante aquí quizás en que todos empezábamos a ver esos conceptos de que teníamos que dejar ya los sistemas de formulario digitación vea formulario en papel y luego digitarlo para tener ya el proceso informatizado porque todos íbamos en esa misma vía lastimosamente verdad cada quien por su por su lado con sus sugestiones con lo poco que podía hacer pero todos estábamos enfocados en eso quisimos ver por la premura de que necesitamos datos pues a nivel nacional quisimos planteamos el hacer una base de datos un almacén con todos los datos de morbi mortalidad para que por lo menos esa fuera pues el primer entregable que tuviéramos para que estuvieran las estadísticas a nivel nacional y posterior a eso si nos íbamos a dedicar pues a ver el tema de expediente clínico pero necesitábamos pues dar solución al tema de las estadísticas como como país pero lo único que trabajamos fue así a nivel de conocer qué es lo que teníamos y de plantear la estrategia pero no pasó jamás en esa hoja de ruta lo que logramos como sector fueron algunas integraciones porque con el con el registro natural del registro nacional de las personas naturales pues estuvimos haciendo bastante bastante presión años de presión eso costó tres años verdad sí fueron tres años literales para que nos permitieran acceder cada vez que íbamos a reuniones donde se planteaba que era lo que se necesitaba que desde el sistema de salud del sistema CIAPS pudiera ir a leer directamente una base donde estuviera esta información de las personas para hacer la validación y poder tener expediente clínico único eso fue tortuoso verdad yo creo que si no hubiera sido porque estabas en esa gestión no lo hubiéramos logrado por la perseverancia que tuvimos porque si fueron tres años las autoridades decían que sí pero ya a nivel de jefaturas medias la parte jurídica no estaba como de acuerdo sino que querían pues que tuviéramos al final lo que ellos querían era que tuviéramos una consulta que el usuario en las unidades de salud o en los hospitales tuviera dos sistemas el sistema nuestro y una consulta de un sistema bien obsoleto que ellos tenían para que buscaran el sistema del RNPN y después le dieran copiar y le dieran pegar al sistema nuestro entonces no no era así automático como lo tenemos actualmente pero se logró al final estuvimos trabajando bastante con la digest también porque el tema de las estadísticas vitales y la identificación de los niños en ese tiempo también los servicios de salud y estadística trabajaron lo que es el código único de nacimiento que para que ya probablemente el Q es de los logros más importantes más relevantes desde el punto de esta integración de esa época sí ese ese fue sí es de los logros más relevantes porque no no lográbamos pues hacer esa identificación de los niños entonces desde el 2017 en adelante pues ya teníamos esos datos la ficha familiar que para mí ese sistema de ficha familiar no sé si dentro de los presentes alguien ha utilizado verdad pero pero es un sistema tan pues completo y yo lo que logré captar de que sí o sea era de utilidad en las en las unidades de en los ecos perdón sobre todo a nivel rural definitivamente a nivel rural sí porque ya y me acuerdo de que toda esa implementación no decían porque como todo esto de la informatización de salud genera estrés tanto para nosotros los informáticos que nos toca hacer esto como para quien va a usar los sistemas de salud y nos decían de que esto no iba a funcionar de que las tabletas las iban a estropear que las tabletas las iban a se las iban a robar básicamente pero sí que no eso no iba a funcionar que las tabletas las iban a robar pero fue bien interesante y satisfactorio ver como los promotores de de salud y todo el equipo comunitario empezaba primero con miedo a tocar una una tableta pero luego era su instrumento de de trabajo no importaban las lluvias y todos ellos veían cómo las resguardaban y ahí estaban y fue muy muy importante todo el apoyo que tuvimos del primer nivel de atención porque lo que son los sistemas informáticos no no se construyen desde desde la trinchera informática sino que tiene que ser el personal de salud el que va orientando verdad a nosotros los informáticos cómo es que se necesita la información y es un es un trabajo coordinado es un trabajo de pensamiento integrado para que tengamos éxito y la ficha familiar fue para mí fue un éxito en en ese sentido de esa integración que hicimos con los médicos y los informáticos para el desarrollo de de esto yo creo que hasta porque de repente que me pongo a ver que premian sistemas y todo yo digo esta ficha familiar bien pudiera ganar un premio porque solo el tema de embarazadas de llevar el control de las embarazadas de las muertes maternas de los niños y tener mapeado eso a nivel internacional podríamos ganar un premio con esta con este sistema no me cabe ninguna duda que que si podría podría suceder así bueno de hecho creo que fuimos a nivel latinoamericano y el primer país en desarrollar una aplicación así una aplicación móvil para poder capturar de manera sincrona todos estos datos con sincronización todo lo demás luego han venido muchas más pero primera herramienta informática que acompaña este tipo de estrategia sanitaria definitivamente fue algo pionero tuvimos mucha suerte pero también de contar el equipo de personas idóneo para poder hacer ese desarrollo no solamente una cuestión de visión sino también de que la práctica pudiéramos llevarlo a cabo y con el éxito que se llevó a cabo y como muy bien dices utilizando siendo súper bien acompañados y asesorados por personal sanitario que realmente sabía lo que se necesitaba y que se involucró en ese desarrollo definitivamente súper importante igual también en el expediente clínico electrónico verdad porque no podemos decir que haya sido una herramienta que se haya hecho a espaldas de los servicios de salud más o menos lo contrario pero entre la ficha y el SIAP definitivamente esa participación y eso se lo digo aquí a los compañeros y compañeras que son de servicios de salud de alguna manera trabajan en ese aspecto esa coordinación ese trabajo conjunto la verdad es que siempre ha sido muchísimo más exitoso obviamente que hacerlo de esa forma desde el principio que intentar hacer un producto luego ver si le funciona luego de vuelta en fin definitivamente todo eso funcionó muy bien bueno hablemos de presente porque las cosas no se detuvieron ahí verdad ha cambiado la gestión afortunadamente ha habido mucho más sí Carlos pero quizás antes de pasar a la siguiente gestión hay algo importante quizás de señalar en este en que la versión de SIAP que teníamos para el hospital Rosales en esta gestión pues la cambiamos toda nuestra estructura porque pasamos de una base de datos muy rústica que pasamos ya una base de datos Postgres SQL de estar en para la programación se utilizaba PHP con muchas dificultades de seguridad y luego pasamos ya a un framework por estructurado hicimos todo lo que es el desarrollo también de una base de consolidada para todos los expedientes clínicos electrónicos con otra tecnología ya entonces preparamos todo todo el camino para el expediente clínico único correcto sí sí totalmente digamos que el SIAP del Rosales fue un hallazgo obviamente verdad que nos nos permitió impulsar y demostrarle a nuestras autoridades en aquel momento que había capacidad talento y anuencia incluso en los establecimientos más yucas para poder implementar este tipo de solución pero luego obviamente necesitaba toda una reingeniería que se hizo así que sí y que obviamente se consolidó en la segunda gestión totalmente gracias por ese recordatorio y logramos también un cierto apoyo económico pero logramos apoyo económico del BID del fondo global y logramos comprar equipamiento para los hospitales y comprar equipamiento como para 100 unidades de salud también entonces implementamos no en su totalidad porque no alcanzaba pero digamos los módulos básicos de expediente clínico como es el archivo las citas farmacia estos módulos pues se implementaron en esa gestión en los 27 hospitales y prácticamente unas 130 unidades de salud ya es un fuerte avance verdad me imagino que eso para la gestión actual fue relevante a la hora de no desechar ese esfuerzo y bueno voy a hacer una pequeña pausa un momentito porque ya se nos echó la hora encima y más bien mejorarlo y digamos apropiarlo ¿no? Sí ya para esta gestión pues desperdiciamos bastante tiempo porque en eso de que empiezan a conocer y de que si ese software es bueno y que mejor traigamos un software de otro país verdad porque ya son probados y que son un software que ya en eso nos pasamos creo que como año y medio verdad lo hecho en casa pues no se piensa que no bueno entonces que quizá ya un software que se lo pintan con con unas con unos poder muy bonitos muy estructurados entonces eso llama la atención verdad porque la forma en que te lo venden así que se estuvo evaluando bastante en cuanto a comprar un software pero al final pues se logró al final ver que lo que se tiene pues era bastante el avance y en la y en la pandemia también logramos por el la necesidad que había de atender los pacientes COVID logramos hacer todo el módulo de hospitalización entonces solo teníamos consulta externa con CIAP luego hicimos todo el módulo de hospitalización hicimos un módulo de alimentación y dietas y todo lo que es es la gestión de imaginología porque anteriormente teníamos imaginología digital pero a nivel de del almacenamiento de la lectura y almacenamiento en los packs pero no lo podíamos ver desde el sistema de expediente clínico pero con la necesidad que teníamos de informatizar el hospital El Salvador para la atención de los pacientes COVID corrimos y logramos hacer todo ese desarrollo informático entonces el sistema estaba aún más más robusto era más difícil desecharlo si ya se estaba utilizando en el hospital El Salvador como le quitamos un sistema al hospital El Salvador luego también para la atención en la pandemia reutilizamos hicimos modificaciones siempre a este sistema CIAP y para la atención de todos estos call centers que salieron de los que están atendiendo pues las llamadas y dándole el seguimiento domiciliar a los pacientitos COVID entonces todo todo esto a la parte también de los sitios en los primeros meses de la pandemia de los albergues todo todo se tenía informatizado Bueno la verdad es que eso fue un tremendo logro el simple hecho de que no digamos por la tendencia general que suele haber en estos cambios de gestión abrupta bueno eso lo pudimos ver en muchos ámbitos pero que informáticamente hablando se tuviera la posibilidad de dar continuidad a todo este esfuerzo pues la verdad es que fue muy muy relevante pero preguntarte de alguna manera si en lo que nos digamos nos compete este día de hoy que es hablar de la integración entre las diferentes instituciones hasta qué punto en estos años de la nueva gestión se ha avanzado un poquito más en toda esa teoría así abstracta que teníamos en la hoja de ruta de integración y no sé qué si hay algo más en la práctica verdad o sea si ya desde el punto de vista de expediente electrónico o de estadísticas existe ya alguna relación mucho más estrecha en la práctica transmitiendo datos entre instituciones ¿ha habido algún avance en ese sentido? Sí fíjate que con la pandemia pues ya no sé eso ayudó bastante a que todo el sector salud se integrara para tener información consolidada estadísticas consolidada y es de admirar porque eso sí lo he admirado yo también bastante que no era integración solo el sistema de salud para la atención de la pandemia sino que también integración de otras instituciones donde la información era compartida por ejemplo para todo el despliegue que se tenía que hacer de la alimentación el despliegue de los medicamentos entonces lo hacía otro otro ministerio pero con información que salía de nuestro sistema para el tema de salud actualmente se están sosteniendo reuniones porque todo el tema este de expediente clínico electrónico según lo que yo he logrado escuchar va a quedar integrado en un solo sistema ya hoy el sistema se llama sistema integrado de salud el SIGEL que se está haciendo el despliegue a nivel nacional lo van a utilizar hasta donde yo he escuchado porque ya hoy no tengo mayor injerencia lo va a utilizar el seguro social también y las otras instituciones de gobierno así que vamos a tener un solo sistema y por eso el nombre el sistema integrado de salud ahora entiendo un poco por qué la redenominación a qué plazo o sea realmente tú yo sé que no estás en este momento involucrada por decir circunstancia de organización que tiene el ministerio pero a qué plazo crees tú que eso lo han planificado o hasta qué punto crees que es viable lograrlo en los próximos años porque es un esfuerzo titánico sustituir herramientas que eventualmente ya tienen para implementar un sistema que viene del ministerio poderoso obviamente el sistema es súper competente pero trabaja como se trabaja en el Minsal y sus establecimientos hasta qué punto crees tú que es viable en primer lugar y que lo van a lograr en segundo yo lo veo viable quizás el más complejo es el caso del seguro social porque si sus procesos son diferentes y habría que trabajar primero en esa parte o sea el trabajar los procesos trabajar el conjunto de datos que necesitamos por cada uno de esos procesos pero digamos yo que conozco los sistemas de todas estas instituciones por ejemplo informatizar el ISRI con lo que tenemos actualmente sería prácticamente fácil el hospital militar he ido a hacer recorrido del hospital ver su sistema y todo y quizás algunas cuestiones de seguridad porque ellos hay expedientes que los tienen como así muy resguardados y todo pero son temas más de seguridad de datos pero lo que es el proceso general es el mismo yo creería que el hospital militar se va con todo lo que lo que tenemos bienestar ministerial también solo el seguro social si lo veo un poquito que habría que ajustar procesos pero pero funciona funcionaría lo que sí que tendríamos que mejorar también la infraestructura informática del SIS pero lo veo lo veo bastante factible que bien eso es una noticia grande pero crees que se termina antes de que acabe la gestión o necesitará todavía otros añitos porque no es un proceso a pesar de que se ve factible fácil no es si fácil no es fíjate que por ejemplo el despliegue creería que se podría lograr porque que la parte logística y de despliegue que están haciendo ahorita pues va va corriendo porque digamos a la fecha se han hecho de noviembre noviembre del año pasado a la fecha tenemos casi 300 unidades de salud nuevas implementadas qué montón sí entonces este año se termina con el ministerio qué bien este año terminamos con el ministerio entonces no sé si en paralelo se van a ir haciendo las otras instituciones o si se dejan para el otro año ya serían ya ver el sector salud yo creería que sí se podría se podría lograr con salud se resolvió esa especie de discrepancia obviamente ellos usaban el SIA pero siempre con así como sus reservas ya no hay ningún problema con ellos con el tema de de salud fíjate que como no estoy directamente muy bien enterada no sé si se habrá resuelto esa esa parte si más que nada el tema de soporte que siempre tenían el problema verdad que había siempre acusaciones de que en tal momento cuando llegaba Fosalud las computadoras el sistema nadie le daba atención y en fin esa tiradera verdad que había no ha habido mayor avance entonces no no yo creo que seguimos igual bueno eso me imagino que hasta que no se resuelva esa fragmentación institucional no creo que haya tampoco mayor avance en la parte tecnológica bueno no sé si los compañeros compañeras ya llegamos a las 12 tienen alguna pregunta específica que no que le quieren hacer a Sonia o a mí sobre ese particular en este momento pues tenemos un par de minutos ahí para para platicar alguien quiere hablar no están bien todo bien todo bien perfecto bueno pues agradecerte Sonia muchas gracias de verdad por todo el apoyo y por tantos años de trabajo conjunto y por seguir ahí ayudando en este esfuerzo también contarles a las compañeras y compañeras como ha sido toda esa labor de verdad muchas gracias bueno con mucho gusto verdad yo pues lo que les pueda apoyar en cuanto a a toda la historia que hemos tenido de de tema este de de la transformación de salud y todavía falta mucho verdad y quizás decirles que pues no como les decía no es un tema solo informático sino que también es de de médicos que eso es ese ese trabajo en conjunto es lo que hace exitoso esa transformación entonces ya que hoy son nuevas generaciones verdad debemos de de trabajar en conjunto y no ver que son no ver lo que son herramientas que que no nos nos van a dar más trabajo sino que pues nos van a facilitar porque ese es el concepto que nosotros manejamos y el interés nuestro de los informáticos de que esas herramientas sean de de utilidad para para todos y facilitarnos pues el el trabajo y la toma de decisiones verdad que sea con con evidencia eso eso muchísimas gracias de verdad gracias gracias gracias